Es una paciente de 30 años que ingresa el día de ayer a las 2 de la tarde por quemaduras en el rostro, aparentemente por efecto de roció con alcohol que generó la combustión. Actualmente está en la unidad de quemados con quemaduras de segundo grado, del 5% de superficie corporal, se están haciendo las curaciones y no tiene compromiso de vía aérea. ¿Esto genera algún tipo de peligro, las quemaduras, por el grado que tienen? En general el peligro es por la localización, las quemaduras en el rostro pueden producir compromiso de la vía aérea y esto comprometer la vida del paciente, por eso está en un área crítica que es la unidad de quemados. ¿Las vías respiratorias no están comprometidas? ¿Qué pasa con su visión? Hasta el momento no, pero en general hay que esperar las primeras 48 horas a ver si aparece algún estigma de quemadura. O sea, no pueden aparecer inmediatamente, me refiero. Doctor, ¿la mujer está consciente desde que llegó? Sí, la paciente está consciente, está asistida por todo el equipo de quemados y además por el comité de violencia. Ella prestó un testimonio, entonces interviene el comité de violencia del hospital, que trabaja con entidades de afuera del hospital, teléfono verde, fiscalía, dirección general de la niñez y la comisaría de la mujer. El comité de violencia hace los nexos necesarios para proteger a la señora y a su familia. ¡Gracias! ¡Gracias!